Muchísimas gracias, estimado Arturo. Aprecio muchísimo la cortesía y esta inmerecida deferencia que haces para tu servidor. Me siento muy feliz y muy honrado por ser partícipe de este encuentro virtual, de este Cayanízate. Quiero enviar mis fraternas salutaciones a todos los que están detrás de esta cámara, donde convergen muchas personas de diferentes estados, de diferentes países. Convergen muchos ideales, muchas personalidades distintas. Saludo también con mucho gusto a alumnos que son beneficiarios de estos programas de los que platicaremos hoy. Están conectados desde las montañas de Chiapas y eso me encanta, me fascina. Saludo con mucho gusto a los maestros y a todos los que nos escuchan, a toda la familia Cayani y a todos los amigos. Quisiera con mucho gusto presentar a ustedes a dos panelistas que considero mis amigos, pero que además tienen un alto sentido de liderazgo, de compromiso con la educación. Son dos personajes, y lo digo así con toda la extensión de la palabra, dos personajes del sistema educativo del estado de Chiapas, quienes trabajan con mucha fuerza para que los estudiantes del bachillerato tengan mejores oportunidades. Me refiero a la doctora Nancy Leticia Hernández Reyes, directora general del COVACH, y a mi amigo que está conmigo en este momento, al maestro Miguel Ángel de la Cruz López. Él es el subdirector de bachillerato mixto y autoplaneado. Así que, estimados amigos, bienvenidos a este Cayaniza. Ahora bien, me gustaría compartir con ustedes una pequeña presentación. Muy bien, comenzamos. Y es mi intención hacer referencia a la misión de la Fundación Caring Hands, la cual surge como el compromiso de Cayani, de los aliados estratégicos, pero también de todos ustedes que forman parte de la empresa, para mejorar el acceso a la nutrición, sanidad y educación a niños y jóvenes necesitados, y de esa manera brindarles esperanza. En esta noche, en este evento virtual, queremos platicar con ustedes acerca de dos eventos muy importantes que ocurrieron hace unas semanas, hace unos días, exactamente el 21 de septiembre, en dos comunidades de los Altos de Chiapas, la comunidad de Matsam y la comunidad de Pocolum. Quisiera que veamos estas fotografías, por favor, y es que me encanta esta alianza que existe con Cayani, Caring Hands y con el Colegio de Bachilleros. Para nosotros, para Cayani, el trabajo en equipo siempre ha sido muy importante. Por lo tanto, esta alianza que existe con estas dos instituciones, la puedo calificar como una de gran valía. Y me gustaría preguntar a usted, doctora Nancy Leticia Hernández Reyes, ¿qué significó para usted el evento que ocurrió en Matsam? Dando inicio al semestre, no solamente de esa escuela que se inauguró ese día, sino de más de 100,000 alumnos que estudian en más de 300 planteles ubicados alrededor del estado. Doctora, la escuchamos con gusto. Gracias, Erich. Pues un gusto de verdad estar con todos ustedes, con todos los que nos escuchan y nos ven. Pues como directora del Colegio de Bachilleros de Chiapas, tomé la decisión de iniciar el semestre septiembre 2020, enero 2021, después de que hemos pasado todo este tiempo y que todavía continuamos en este tiempo de pandemia, donde los alumnos se retiraron a sus casas a partir del 22 de marzo. Desde entonces no habíamos organizado ningún tipo de evento y el inicio de cada semestre es muy importante porque además de que iniciamos con alumnos de primer semestre, iniciábamos también, cada inicio de semestre significa un nuevo inicio. Entonces, para mí era muy importante hacer esta declaratoria de inauguración del semestre en MADSAM. ¿Por qué? Porque en MADSAM estaba la evidencia clara del trabajo que aún que estuvimos en pandemia, Cayani no detuvo la construcción de estas aulas y precisamente por ello el día 21 de septiembre inauguramos desde ahí. ¿Por qué íbamos a inaugurar las aulas? Íbamos a mostrarle a los estudiantes que durante tanto tiempo tenían ahí el terreno, pero no había las aulas, ellos estaban ocupando un espacio en una escuela primaria y a partir del 21 de septiembre de este año, ellos ya cuentan con sus aulas, cuentan con todos los espacios, con la cocina, gracias a este interés de Cayani por hacer de la educación de nuestros jóvenes chiapanecos una realidad. Y bueno, fue un evento hermoso, significativo y para nosotros es importante que todas estas comunidades que de verdad tenemos mucha complicación para llegar a ellos a través de internet, que podamos hoy día, gracias a toda la intervención y trabajo de Erich y el apoyo de toda la organización, pues que hoy puedan contar ya nuestros estudiantes con acceso a internet. Entonces son muchas razones, son muchos motivos y nosotros lo que queríamos era rendirle un homenaje a nuestros amigos, a sus familiares fallecidos. Es un dolor muy grande el de toda la familia Cayani y bueno, Kovacs no puede quedarse atrás porque la verdad que hemos convivido, convivimos con ellos, con sus familias y creemos que ellos, así como lo dije ese día, ellos no se van a ir nunca, ellos están en cada ladrillo, en cada ventana, en cada espacio que fue construido gracias a ese gran altruismo que tiene. Muchas gracias doctora, me gustaría que escuchemos desde la perspectiva del maestro Miguel Ángel porque vos estuviste en el evento, nuestro quemado maestro, ¿qué más puedes agregar a este tema? Sí, agradezco mucho siempre la oportunidad de participar en este tipo de eventos, gracias por supuesto Erich y doctora Nancy por compartir este espacio y a todos los que nos están escuchando, viendo y a todos los que nos van a ver posteriormente en este evento. A mí se me hace bien interesante como una persona que se dedica al quehacer educativo desde el punto de vista que ustedes como institución, organización, fundación otorgan esta oportunidad a los estudiantes. La verdad es que es muy diferente tomar clases en aulas prestadas, es como estar en casa ajena y ahora con esta oportunidad que le dieron a esta cantidad de estudiantes en Matzam del municipio de Tenejapa, a mí se me hace un enorme gusto y una felicidad tremenda tanto para el director que dirige, digamos, este plantel, a los compañeros maestros y por supuesto a los estudiantes que están más alegres en una estructura tan bonita como la que dejaron. Y por el otro lado, la emoción de haber tenido la oportunidad de haber escuchado a los señores de Cayani que estuvieron presentes de manera virtual. También gracias a esta tecnología que nos permite romper barreras, la oportunidad de haberlos escuchado y que también tu trabajo se ha mostrado a esta, digamos, a esta distancia que nos separó pero que estuvimos en espíritu y alma juntos, ¿no? Eso fue tremendo para nosotros como maestros, directores y habitantes de esa población. Me parece que fue un momento muy agradable y muy hermoso. Muchas gracias por tus comentarios. Quisiera contarles que, como menciona el maestro Miguel Ángel, estuvo presente el equipo ejecutivo y los fundadores de Cayani en ese evento. Y además, debo mencionar que fue un evento muy interesante. Se llevó a cabo en las montañas de Chiapas, en una comunidad que está arriba de 2.400 metros sobre el nivel del mar. No hay, por supuesto, conectividad. Sin embargo, los esfuerzos de Cayani permitieron que el acceso a Internet fuera tal que un evento con presencia internacional se llevara a cabo. Entonces, después del discurso inaugural de la directora general, donde dio la bienvenida a todos los alumnos, que son más de 100.000 en el estado, pasamos al corte de listones. Pueden verme en las fotografías con una tableta. Y es que virtualmente estaban participando también los fundadores de Cayani. Por esa razón me ven con eso en las manos. El proyecto incluye una cocina porque deben saber que el programa nutricional, el cual consiste en la dotación del producto que todos ustedes conocen, Cayani Sunrise, pero también el Potato Pack. Este programa que empodera a los muchachos, que les brinda fortaleza física, pero también esa fortaleza cognitiva que necesitan para desarrollarse académicamente. Y fue muy emotivo escuchar el mensaje y el poema de dos alumnas de Matsama. La chica que ven en la fotografía es un poema muy interesante, muy agradable, donde con sus propias palabras externaba el agradecimiento y la admiración que siente por Cayani y por esta alianza que existe con Kovacs. Con lágrimas en los ojos ella agradeció porque tenía aulas nuevas. Ya no estaría en aulas prestadas como meses atrás tenían que estudiar. Entonces el evento fue muy emotivo. La comunidad estuvo de fiesta y permanecerá de fiesta porque cuando el acceso a la educación para los jóvenes se garantiza, estamos garantizando libertad. Y es que la libertad es ese, ¿cómo decirlo? Esa facultad que potencia las demás facultades. Así que nos encanta que tengan acceso a la educación. Y para finalizar la presentación del evento de Matsama, me gustaría que veamos esta fotografía que marca prácticamente la misión, el objetivo, los ideales de Cayani. Recordemos que Kirk Hansen, quien descansa ahora en paz, dijo en algún momento que estamos aquí por una causa mayor. Él consideraba que estamos aquí para ayudar al mundo, una persona a la vez. Entonces, por supuesto que esas frases que ahora se han inmortalizado quedaron perenes, quedaron grabadas en los murales, en los muros de esta escuela. Y después de Matsama nos dirigimos a otra comunidad que se llama Pocolum. Y en ese lugar donde Cayani comenzó a hacer proyectos humanitarios en Chiapas hace seis años, dimos paso a la puesta en marcha de algo que se llama Biblioteca Comunitaria Digital. Y me gustaría escuchar a mi hermano Miguel Ángel, por favor, en resumidas cuentas, todo el esfuerzo, todo el trabajo que ha significado echar a andar este proyecto, por favor. Sí, gracias Erich. Bien, la Biblioteca Comunitaria Digital es una propuesta que para nosotros es novedosa para estos lugares en donde existen alumnos alejados de las principales ciudades con Internet. Es decir, que la propuesta está enfocada hacia esos estudiantes que no tienen acceso a Internet, pero que también por su condición de infraestructura tampoco tienen acceso a la información por medio de libros impresos. Y en ese sentido, como el ejercicio educativo precisa de contar con materiales de consulta para el proceso de formación que deben utilizar alumnos y maestros, nos dimos a la tarea de pensar en equipo con la doctora Nancy, por supuesto, la dirección académica del Colegio de Bachilleres, el equipo completo de la subdirección de bachillerato mixto donde tu servidor está presente con estas actividades, hay una gran cantidad de personas trabajando para este tipo de proyecto y que, por supuesto, Cayani tiene el gusto de participar por esta situación que los estudiantes están teniendo, digamos, de quedar excluidos de la información. Bien, el problema central es remediar esta situación de los estudiantes que no tienen acceso a contenidos, libros y que no tienen acceso a Internet. La propuesta, en cierto sentido, es muy simple, pero es interesante a la vez. Es una plataforma de configuración digital de intranet, técnicamente conocido. Funciona con un equipo básico de CPU que funciona como un servidor. A través de un router y un access point se puede distribuir la señal de Wi-Fi de tal manera que los estudiantes y maestros directivos puedan consultar materiales digitales por medio de dispositivos móviles, ¿no? Esto se venía pensando cuando platicábamos tú y yo acerca de esa dificultad de los estudiantes de cómo no tienen esa posibilidad de obtener conocimiento y que, bueno, y que existe demasiado, digamos, transitando por las redes de Internet, ¿no? Pues un poco en ese sentido, fue haber configurado con, por supuesto, con compañeros muy participativos también en la subdirección, Pablo y Javier, y luego hay muchas personas más involucradas. Se trató entonces de diseñar esta plataforma para albergar conocimientos y de ahí entonces tiene que ver lo interesante que resulta es que, por supuesto, cuando presentamos esta idea, la doctora Nancy también participó en ese sentido de permitir la manera de llevar conocimientos, ¿no? Hay otras instituciones participantes, por ejemplo, la maestra Mirna Ortega, quien es secretaria de Extensión y Proyectos Digitales de la Coordinación de Educación Cultura UNAM, la institución más grande del país que existe, ¿no? Entonces, ellos, cuando presenciaron esta propuesta, nos otorgaron la facilidad de transportar toda la cantidad de conocimientos que tienen alojados en su servidor para llevarlo a las condiciones de comunidad, donde están nuestros alumnos que no tienen contenidos de consulta, ¿no? Y a partir de esta intervención, que es cuando Kayani se da cuenta de esta oportunidad, se nos hizo muy interesante poder llevar estas bibliotecas comunitarias digitales, ¿no? De tal manera que es como podemos romper la barrera de dos situaciones. Una, de no tener conectividad, y la otra, de no tener libros. Aquí, con esta propuesta, lo que estamos tratando de intentar es invertir el proceso de consulta, como lo hemos explicado en otros escenarios. Es que sabemos muy bien que cuando uno consulta un libro es la relación entre el consultante y el libro es uno a uno. Aquí, con esta plataforma que se ha diseñado, tiene que ver con la posibilidad de que accedan por lo menos hasta 80 alumnos a la misma vez consultando el mismo recurso, ¿no? Y bueno, en la plataforma también hay otros programas que están contribuyendo, digamos, a este diseño. Tenemos la posibilidad de Moodle, que es una plataforma que permite organizar clases, diseñar actividades y hacer evaluaciones. También otra plataforma que está propuesta ahí, en la Biblioteca Comunitaria Digital, es una plataforma que se llama Colibrí, que es muy interesante porque contiene información preestablecida para utilizarse por medio de las diferentes asignaturas, asignar clases también y realizar evaluaciones con estos contenidos, que tienen que ver con la participación de otras instituciones internacionales que avalan este tipo de propuestas, ¿no? Entonces, a mí me parece que esta propuesta se nos hace muy interesante porque remedia en varios sentidos. Llevamos conocimientos, rompemos la brecha digital de acceso a la información y promovemos la cultura de consulta digital sin dañar el medio ambiente, ¿no? En ese sentido, cuidamos de esta participación con responsabilidad social, ¿no? En ese, eso sería como grandes rasgos. Hay mucho más información, pero es complicado abarcar en este tiempo que tenemos esta propuesta que se nos hace bien interesante. Claro. Muchas gracias. Pueden ser testigos, así como yo, que es bien complicado resumir, en pocas palabras, un gran trabajo, mucho trabajo técnico, muchas horas de ingeniería, de captación de material, de alianzas con la UNAM, con el COVACH, pero el resultado es buenísimo. En resumen, las comunidades sin acceso a internet, por medio de esta plataforma, pueden descargar miles de libros. Me gustaría pedirte, por favor, amigo Arturo, que puedas compartir el link de la Biblioteca Comunitaria Digital. Todos ustedes podrán navegar en ella, descargar los libros, son de libre acceso, por supuesto, y pueden entonces darse cuenta como todo este contenido académico y cultural, juntos, en una plataforma, dan acceso a la educación a los jóvenes. Y me gustaría preguntar a usted, doctora Nancy, desde su perspectiva, ¿qué tan importante es este proyecto para el COVACH? Bueno, Erich, podemos decirte que en términos numéricos estamos, desde que iniciamos hace seis años, se benefician directamente a más de 800 estudiantes e indirectamente a más de mil personas en las poblaciones donde ustedes han intervenido. Para nosotros es muy importante porque, como bien mencionaba hace un momento con MADSAM, ha habido otros espacios como Shikin Shulum, donde las aulas en las que estaban trabajando los maestros y nuestros estudiantes fueron construidas de tubos PVC que encontraron los profesores tirados ahí en la comunidad y los empezaron a amarrar con alambres y construyeron las paredes de lo que pudiera llamarse una aula y los estudiantes el piso pues de barro o de lodo porque llueve mucho por esos lugares. Entonces las condiciones en las que estudian varios de nuestros estudiantes son de verdad pues precarias. Y el hecho de tener esta alianza con Cayani ha permitido beneficiar a los estudiantes que se encuentran en comunidades de alta y muy alta marginación. Quiero comentarle a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, que el Colegio de Bachilleres de Chiapas es el subsistema de educación media superior más grande del país. No existe otro subsistema de educación de nivel medio de este tamaño. Lo que nosotros pensamos y los gobiernos que han pasado, lo que han pensado es en la cobertura, en el llegar al mayor número de estudiantes porque nosotros tenemos muchas comunidades, muchas culturas también. Tenemos una riqueza cultural tremenda con pueblos originarios, con distintas lenguas y alejados en espacio geográfico, lo que impide que el Estado pueda ofrecer un servicio educativo completamente de calidad. Entonces, pues en muchas comunidades con tal de contar con el servicio, buscan un espacio, buscan un lugar donde podamos iniciar con las clases y que los alumnos puedan tener acceso a la educación. Entonces, eso por un lado. Y por otro, el que hoy día estas comunidades, y cada vez más, porque ya hay muchas solicitudes al respecto, para poder tener la biblioteca comunitaria digital, me parece que estamos dando un salto cualitativo enorme en todas estas comunidades porque los estudiantes, los profesores van a tener acceso a estos libros, a esta información que se encuentra en estas bibliotecas, sobre todo en la biblioteca de la UNAM, que es la universidad más importante de Latinoamérica. Entonces, si nosotros sumamos todos estos beneficios, creo que es muchísimo, es grande, es grande el apoyo y sabemos que vamos a seguir contando con este apoyo, con la alianza que tenemos, que hemos iniciado, porque solamente ver el rostro de nuestros estudiantes, viendo sus espacios, conociéndolos, palpándolos, creo que cualquier esfuerzo vale la pena. Y por eso estamos agradecidísimos. Muchas gracias. Gracias por esos comentarios, doctora. Me gustaría traer a colación algo muy interesante. Kayani Creenhans ha establecido sobre tres pilares la filosofía en sus proyectos. El primero tiene que ver con reconocer y respetar las diferencias culturales. En segundo lugar, se establece este pilar que se funda con las relaciones colaborativas de confianza con las instituciones como el COVAACH, pero también con los padres de familia, con los alumnos y con la comunidad entera. Debo decirles que cuando construimos aulas, por ejemplo, los padres de familia donan mano de obra y logramos que el proyecto tenga sentido de pertenencia. Es decir, queremos dejar mucho más que un espacio físico educativo. Queremos dejar ese sentido que impulsará a sus hijos a que sigan educándose. Ese sentido pertenece a que se damos. Y el tercer pilar tiene que ver con abrazar una filosofía de compañerismo. Es decir, la responsabilidad debe ser compartida. De tal manera que en las comunidades, no me dejarán mentir los directores, maestros que nos escuchan y los alumnos que están presentes, ellos participan en el diseño, en el color, en el tamaño quizá, en la orientación de sus aulas, porque también trabajarán para que se lleve a cabo. Entonces, este tipo de filosofía me encanta. La filosofía de compañerismo es fabulosa. Y, por supuesto, siempre reconoceré públicamente el gran corazón que tienen nuestros fundadores, pero también ustedes que nos están viendo, que nos escuchan, que forman parte de la familia Cayán. Todo esto no sería posible sin sus donaciones, sin sus compras del producto, sin las cartas que mandan de pronto a los estudiantes que los motivan, sin su participación en las expediciones en Chiapas, en cualquier otra parte del mundo donde Cayán tiene proyectos. Entonces, me gustaría extender esta satisfacción que nosotros tres, que estamos charlando con ustedes, sentimos. Queremos trasladarla a ustedes, porque deben disfrutar de esa satisfacción. Cada vez que tú participas de alguna manera con Cayán, debes saber que habrá un joven beneficiado en alguna parte del mundo y que te lo va a agradecer. Entonces, para ir terminando este Cayánízate, me gustaría centrar nuestra atención en lo siguiente. Al finalizar la puesta en marcha de la Biblioteca Digital, dimos paso a un evento muy emotivo. Tiene que ver con la revelación de un mural que fue pintado por un amigo mío, el pintor Luis Herrera, pero además de ser muralista, es director de uno de los planteles donde Cayán y construyó aulas. Él y sus alumnos diseñaron y pintaron el mural que a continuación intentaremos describir. Fue denominado Coltael. Coltael quiere decir en Xotzilitz el tal, que son lenguas que provienen del maya, liderar. Liberar. 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 Es ayudar. Pero tiene dos, es una palabra muy interesante porque tiene dos acepciones, ¿no? El sentido directo cotidiano es ayudar. Pero el otro sentido que está detrás de este primero es liberar, de libertad. Desde ahí que es muy interesante, que compagina muy bien con toda la filosofía de Caterhans, porque en cierto sentido lo que hacen con la educación o el otorgar educación es liberar, crear libertad a través de la formación académica, a través del ejercicio del pensamiento. Entonces, el sentido es, desde este contexto, es más liberar que ayudar, ¿no? Ayudar tiene su aplicación, que le das la mano, como nos han expuesto ustedes en la misión, misión de Cayani, ¿no? Dar la mano a alguien que la necesita, como nuestros estudiantes. Pero también este, doy la mano para que pueda ser libre mediante estos programas que Cayani está implementando con nosotros en el colegio de bachilleros. Interesante. Esta charla me encanta. Entonces, después de expuesto lo anterior, me gustaría mencionar que los mayas fueron una civilización que desarrolló un altísimo contenido de conocimientos en diferentes artes, como la agricultura, la astronomía, la arquitectura, las matemáticas. Y entonces, el mural que vamos a exponer a continuación enlaza principales alegorías de la cultura maya y que debo decir también que los mayas atraparon, utilizaron elementos, alegorías de la naturaleza que todavía se utilizan hoy día. Entonces, me gustaría pedir a usted, doctora Nancy, por favor, si nos puede explicar el significado del caracol maya. Claro que sí, Erich. En sí, todo el mural está lleno de simbolismo, ¿no? Y el hecho de que nuestros dos amigos estén al centro y rodeados de todos estos símbolos significa que los pueblos originarios y la cultura maya los ha hecho pasar a formar parte de ellos. Uno de los símbolos más importantes es el caracol maya, que es un instrumento, es una joya, era una indumentaria que se utilizaba en la élite. Es un instrumento de viento también que se utilizaba para llamar al viento a traer la lluvia para la cosecha y también con estos caracoles se creó música. Música que era utilizada en todos los rituales para celebrar la vida o cualquier acontecimiento importante de la cultura. Pero también el caracol tiene un símbolo muy especial, es la concepción cíclica del tiempo y de la vida. Es decir, en la cultura maya se entiende al mundo y se entiende a la vida como una espiral que tiene un principio y un fin, pero ese final da inicio a un nuevo principio. Entonces, es una concepción de la vida cíclica, la vida que no se termina, la vida que continúa. Eso es lo que significa el caracol para los mayas y bueno, es parte de los símbolos que rodean este mural tan hermoso. Muchas gracias, doctora. Y maestro Migue, ¿qué puedes decirnos acerca de la ceiba, el árbol sagrado de los mayas? Particularmente en este mural resulta muy interesante y también tiene que ver con una tradición que proviene en escrituras sagradas. Estoy haciendo referencia al Popol Vuh. En el Popol Vuh, la ceiba es prácticamente el significado de la vida. El Popol Vuh, que es un árbol muy, perdón, la ceiba, que es un árbol demasiado grande, alto, 70 metros de altura máxima que pueden alcanzar, se concibe a la ceiba como el árbol que sostiene a la vida. Con sus tres niveles, en la cosmovisión maya, las raíces estarían representando al inframundo, donde existe el reino de Xibalba, que son nueve categorías, que también es muy complicado explicar por el tiempo que tenemos. La parte del tronco, por así decirlo, como llamamos aquí, representa la tierra y el hombre. Es la esfera donde nosotros estamos conviviendo, donde existe la sabiduría, el conocimiento, las ideas. Y por el otro lado, las copas, las ramas, representan el cielo, donde existen los trece dioses, por la juncajualtí, por así decirlo, en Xocil, ¿no? Y en ese sentido, el árbol se representa en una estructura que indica para el entendimiento maya también el origen y el fin. Es el árbol que representa la conexión entre el inframundo, el mundo y el cielo. Por el otro lado, existe una concepción de que la ceiba existe por lo menos en cuatro colores, que representa cada uno de los lados que nosotros pensamos la tierra como plana en este nivel, ¿no? Entonces, hay un de acuerdo a lo que se puede consultar en ciertas bibliografías, en el norte, por ejemplo, que es la orientación que nosotros conocemos en cultura maya como la cabeza de la tierra, está representado por la ceiba blanca, el sur por la ceiba amarilla, el este por la ceiba roja y el poniente por la ceiba negra. En ese sentido, se da una representación de los cuatro lados del mundo en que nosotros concebimos el plano terrenal. Interesante, muchas gracias. La siguiente alegoría a la que haré referencia tiene que ver con el cero, que en esta ocasión está representada con esta pequeña concha. en diferentes códices y también estelas, se puede ver representado con un puño cerrado, pero también con algunos granos, como es el caso del cacao. Y es que resulta que los mayas, teniendo un alto conocimiento en matemáticas y en astronomía, tenían la necesidad de un símbolo que representara la nada, pero a la vez la completitud o el todo. Y entonces, esta situación los llevó a crear el cero, siendo una civilización con un sistema numérico muy, muy avanzado. En esta misma página de la proyección vemos dos elementos importantes, que son las estelas y los códices. Y, estimada doctora, ¿qué puede decirnos al respecto? Bueno, Erich, ¿qué te puedo decir? Los códices mayas son de los, uno de los pocos códices que existen en el mundo y en ellos están plasmados todos los vestigios del conocimiento de la cultura maya, que era, que era enorme, ¿no? Erich, tenían grandes conocimientos en matemáticas, en astronomía, en física. Entonces, en estos códices mayas, que es la comunicación que ellos nos dejaron de todo el conocimiento acumulado por ellos mismos. Y, en el caso de las estelas, son piedras calizas que representan la historia de los gobernantes, de los príncipes, de los reyes. Entonces, también, en estas estelas, los mayas dejaron plasmada esta historia de todas las batallas que tenían, de cómo vivían y de cómo gobernaban. Entonces, nos parece que todo este simbolismo rodeado y reunido en un solo mural tiene una riqueza enorme. Muchas gracias. No quisiera dejar pasar otro simbolismo muy interesante. y tiene que ver con el calendario maya. Mi hermano, cuéntanos un poquito al respecto. Sí, gracias. Me gustaría pensar en lo del caracol y en lo del cero porque tiene que ver con la manera en cómo los mayas piensan y categorizan numéricamente el tiempo. En la cultura maya se habla de una existencia cíclica del tiempo. Y el calendario maya es uno de los calendarios más complejos que existen, que se pudo haber integrado a partir de este conocimiento que tenían los mayas de la observación de los cuerpos celestes. es bien interesante porque coexisten varios calendarios unos más pequeños que alimentan al siguiente y al siguiente y al siguiente y hay un calendario lunar, un solar, uno de uno agrícola y hay un gran calendario que da cuenta más o menos como el principio del tiempo que calcula la generación de tipos de hombres que han existido sobre la tierra. El 21 de diciembre del 2012 que todo el mundo pensó en algún momento que era como el fin del mundo, para los mayas era el fin de un ciclo muy grande. Y lo que nos queda como vestigio ahora en nuestra cultura maya moderna por así decirlo, los que habitamos estas tierras donde Cayán tiene presencia, recordamos el último calendario que se llama Cholquín en Tzotzil, Cholquín en maya y es un calendario de 260 días, son 18 meses de 20 días cada uno y más 5 días que actualmente nosotros conocemos como Chayquín que es como días muertos, pero que esos 5 días era digamos como un tiempo de ajuste para el gran calendario gigante que calcula como generaciones de hombres, ¿no? nosotros nosotros en cultura maya pertenecemos a la última generación que fue la generación de maíz después de haber existido generaciones anteriores que están descritos completamente en el libro sagrado que se llama Popol Vuhu, pero es muy complicado hablar de los calendarios que imaginaron ellos muy precisos y que dio pie a la creación del concepto del cero que es chaval entonces si el cero es como chaval es como decir nada vacío pero es un concepto a partir del cual se funda la existencia y en ese sentido digamos estos son conceptos muy abstractos y que vale la pena decir que el cero que es como chaval que es nada da pie a imaginar la existencia y que son por ejemplo si ahora que estamos utilizando la tecnología los lenguajes binarios es el uno y el cero funcionan así para interpretar para producir lo que nosotros estamos viendo son conceptos muy complejos pero que existieron en esa cultura que fueron capaces de calcular grandes tiempos cíclicos de movimientos de cuerpos celestes muy interesante muchas gracias por esta explicación y para finalizar la descripción del mural tenemos esta imagen de nuestros siempre queridos socios fundadores de Cayani me refiero al señor Kirk Hansen Jim Hansen quienes hace casi un año perdieron la vida junto con algunos miembros de su familia podemos ver alrededor de sus rostros libélulas y mariposas representan en este mural los pensamientos e ideales de ellos elevándose a la eternidad y en el fondo en el centro vemos al señor Carl Taylor y esperamos que la vida nos permita disfrutar de su presencia física muchos años más en este plano terrenal y es muy interesante ver que decidieron los alumnos y el pintor el director de esta escuela dibujar a ellos en el centro porque ellos tres usando sus recursos sus ideales sus talentos y después de haber reconocido esta grandeza cultural de la que hemos estado charlando hicieron una alianza estratégica con instituciones educativas como el COVAJ como la UNACH pero también con ustedes socios distribuidores clientes amigos de Cayani y juntos estamos logrando estos ideales estamos dando acceso a la educación vanguardista de los jóvenes de las comunidades indígenas de los altos de Chiapas pero que son los herederos de esta cultura maya en esta fotografía la cual me encanta vemos a un grupo un puñado de estudiantes universitarios algunos ex universitarios muchos de ellos nos están viendo en este en este Cayanízate muchos otros no salen en la fotografía porque no cabrían los 800 los 1000 beneficiarios de este programa pero ellos representan a todos ustedes y me gustaría hablar brevemente a ustedes jóvenes estudiantes todo este esfuerzo todo toda esta alianza todo todos estos ideales esta suma de voluntades y este trabajo ardo que venimos desarrollando es por ustedes queremos acortar la brecha que existe la cual separa la igualdad y desigualdad de oportunidades entre un pueblo y una ciudad queremos acortarle queremos que ustedes que son el futuro de nuestro estado que son el futuro del país el futuro en el liderazgo del mundo tengan las herramientas necesarias para seguir con este legado que nuestros fundadores nos enseñaron estamos aquí para cambiar al mundo una persona a la vez en esta fotografía ven el mural completo mide 16 metros cuadrados y me encanta explicarles a ustedes el significado en compañía de mis amigos estos personajes de la educación en Chiapas porque como dijo la doctora hace un momento la diferencia radica en que Cayani no solamente vino a Chiapas a desarrollar un programa a ver si funcionaba Cayani y los fundadores quienes representan a todos los que conformamos la familia Cayani llegamos para quedarnos y ahí está la diferencia muchísimas gracias a todos ustedes por su atención por conectarse por seguirnos envío un abrazo virtual fraternal a todos ustedes yo soy Erich Tistel amo intensamente y vivo intensamente Cayani y los invito a que crezcamos juntos pues muchas gracias Erich gracias doctora Nancy gracias a todos los que nos están observando escuchando no hay una manera mejor de ayudar y cambiar la vida de las personas que no sea por medio de la educación creo que de esa manera nuestros estudiantes los estudiantes de las diferentes escuelas encontrarán una manera diferente de vivir y deseamos que sea de la mejor manera posible para dignificar a su familia a su comunidad al estado y a su país y por supuesto a todas las personas que están ofreciendo sus manos para poder ayudarlos a todos muchísimas gracias gracias a ti doctora bueno pues agradecerle a la gran familia Cayani que nos escuchan y que nos ven desde todas estas latitudes creo que es es corto este tiempo para poder mostrarles todo lo que ha significado esta alianza entre Cayani y el colegio de bachilleros de Chiapas y por qué no decirlo también con la universidad autónoma de Chiapas porque esto ha significado para muchos jóvenes estudiar la universidad sin necesidad de salir de sus comunidades y eso es un paso también importantísimo yo soy Nancy Leticia Hernández Reyes directora general del colegio de bachilleros de Chiapas y los invito a que sigamos creciendo juntos super muchísimas gracias gracias doctora Miguel por su tiempo y por participar con nosotros estimado Arturo regresamos el micrófono a vos un buen